Hola, muy buenos días estudiantes de sexto. Soy la docente Alma Barahona y este es el video correspondiente a nuestra clase de filosofía. Anteriormente en clase ya habíamos hecho una reflexión acerca de lo que consistía la filosofía y el ejercicio de filosofar desde los pueblos originarios. Y concluyendo que en esta primera instancia entenderíamos que desde varias lecturas y cosmovisiones del mundo existen las filosofías más allá de lo llamado filosofía. Asimismo en este encuentro que tuvimos con los mitos que contestaban las preguntas de los pueblos originarios, o sea los filosofemas latinoamericanos, identificamos las preguntas filosóficas comprendiendo que de ellas surgen de lo cotidiano, es decir de las realidades de los seres humanos. Por tanto el ejercicio de filosofar estaría ligado principalmente a las preguntas más allá de las respuestas y así podríamos llegar a lograr crear saberes y conocimientos en la misma filosofía. Los niveles de la reflexión filosófica son los llamados filosofemas y que son los filosofemas son las creaciones de las diferentes culturas que reflejan un modo de pensar cercano al filosófico y son fuentes de filosofía. Tales son por ejemplo los mitos, los refranes, los poemas de las culturas de nuestros antepasados. Por ejemplo, en este filosofema, Chuang Tzu soñó que era una mariposa, al despertar ignoraba si era Tzu que había soñado que era una mariposa o si era una mariposa y estaba soñando que era Tzu. Chuang Tzu filosofa en este momento cuando duda de su realidad y se pregunta si es Chuang Tzu soñando que es una mariposa o si es una mariposa soñando. Y viene esta reflexión filosófica de su realidad a través de algo que tiene que ver con su mitología. Al ser humano le parece tan extraño existir que las preguntas filosóficas surgen por sí solas. ¿De dónde surgen esas preguntas filosóficas de nuestra cotidianidad? De si dormimos, de si nos alimentamos, de si tomamos un bus, de qué hay más allá del universo, cuál es la comunidad en la que estamos. Y con lo que hemos venido conversando parece más fácil entender que deben existir muchas maneras de asumir la realidad porque cada persona, cada pueblo, tematiza su experiencia de modo diferente y con ello se da lugar a muchas filosofías. Por ejemplo, como el amor, que siendo una experiencia universal nunca se vive de la misma manera. La filosofía también tiene un objeto de estudio. Como todos los saberes se encargan de una parte del conocimiento, la filosofía también lo hace. Pero ¿cuáles son los temas primordiales de la filosofía? Podríamos tener que son tres. Las divinidades, pensar en Dios, qué son los seres humanos o quiénes somos y qué es el universo o qué es el mundo que nos rodea. Y ese mundo que nos rodea es todo lo real. Si la filosofía trata de todo lo real, entonces ¿cuál es su objeto propio de estudio o además puede que carezca de él? Es fácil identificar los distintos saberes por su objeto de estudio. Por ejemplo, las matemáticas tratan de los números, la geografía, de los lugares, de los espacios, de los territorios, la historia de acontecimientos importantes y la filosofía de qué. Se afirma que su objeto es de todo lo real. Entonces puede ser una ciencia más universal que las otras. Se le puede conocer como la madre de todas las ciencias. De la filosofía surge todo. Como diría José Ortega y Gasset, un filósofo español, la filosofía permite definir lo que es nuestra realidad. Digamos así que aunque las definiciones son variadas, en el fondo coinciden en que la filosofía nace de una autorreflexión de nosotros mismos y de nosotras mismas y que siempre van a constituir un sentido de la vida. El objeto o la razón del filosofar sería problematizar todo lo real o todo lo cotidiano, lo que se nos presenta siempre como lo que llamamos realidad. ¿Y qué es lo que engloba todo lo real? La filosofía diría que engloba los tres grandes núcleos problemáticos que ya les había mencionado, el ser humano, el mundo y Dios. Sin embargo, detrás de ellos salen problemas específicos sobre diferentes conocimientos. Y que estos conocimientos surgen de diferentes preguntas como ¿Cuál es el fundamento de todo lo que es o existe? ¿El ser de las cosas cambia o solo parece cambiar? ¿Es lo mismo ser que existir? ¿O es lo mismo cambiar que transformar? ¿Qué es lo que permanece cuando cambiamos? ¿Cómo ha nacido el universo? ¿Por qué sentimos dolor? ¿Por qué los seres vivos envejecen o mueren? Serían una de las preguntas, o estas preguntas serían de las cuales nacen muchos conocimientos científicos y filosóficos. ¿Qué vamos a ver a continuación? Son los temas de estudio de la filosofía. ¿Cuáles no nos va a convener olvidar? El primero es la metafísica y la ontología, que son todas las preguntas relacionadas al ser. El segundo es la ética y la política, preguntas relacionadas con el comportamiento, la convivencia humana, lo bueno y lo malo. La cosmología, preguntas por los seres del universo. El lenguaje, preguntas relacionadas con la filología, es decir, con la raíz de las palabras y los símbolos. La epistemología, problemas y preguntas al conocimiento científico, qué es lo verdadero, qué determina qué es verdad. Y la lógica o teoría del conocimiento, que son las preguntas relacionadas con el conocer o los saberes. Al finalizar, en la guía también van a encontrar que deben solucionar unas preguntas en relación a este tema. ¿Cuáles son las preguntas que tienen relación con la metafísica, con la ética, con la cosmología, el lenguaje y demás? Les explico a continuación. Este es el formulario que vamos a encontrar en la guía, el cual deben resolver siguiendo las instrucciones dadas en la parte superior. Van a marcar con su nombre completo cuál es el grado a que pertenecen y acá están las preguntas. Entonces dice, parte de la filosofía que se centra en el estudio del ser. ¿Cuál es este? La metafísica, la ontología. Entonces van a marcar allí cuál es su respuesta. Y así van a ser con los demás enunciados. En el siguiente punto van a resolver a qué va relacionada esta pregunta. ¿En qué nos basamos que algo es bueno? Entonces este tiene que ver con la ética, con la epistemología o con la metafísica. Van a marcar. ¿La nada existe? ¿Qué es la nada? Esta pregunta va relacionada con la ontología, con la cosmología o con el lenguaje. Y finalmente, hasta dónde podemos estar seguros de la verdad, de una idea o de un conocimiento. ¿Cuál es el estudio de la filosofía que se encarga de estudiar la verdad? ¿La epistemología, la ética o la lógica? Y al finalizar, le dan enviar. Y su respuesta será automáticamente enviada a mi correo. Finalmente, tenemos como reflexión lo siguiente. ¿Existe la verdad? ¿Qué es? ¿Podemos acceder a ella? A lo largo de la historia de la filosofía, la verdad ha sido siempre, desde la Grecia clásica hasta hoy, objeto de análisis y reflexión. Diferentes visiones e interpretaciones han tratado de comprender este concepto y han formulado sus teorías sobre ella. Y las ideas han sido y son muy variadas. Nacen también de esa pregunta de cuál es el punto de fuga de tu cotidianidad. Los filósofos pensaron su cotidianidad y sacaron estas grandes preguntas. En la guía también van a ver que hay un punto relacionado con este video. Van a observarlo y van a responder por qué la filosofía es la madre de todas las ciencias. Como tarea en su casa, van a preguntarse también cuál sería la importancia de la filosofía en nuestra sociedad. No es necesario que aún la respondan, sin embargo, queda como ejercicio de reflexión. En el último punto de la guía van a ver unas preguntas en relación a esto, a la filosofía de la sociedad. Qué es lo simbólico, cómo nos comunicamos y vamos a poder basarnos en el siguiente video a continuación. Espero que este video haya sido de gran ayuda, sea una herramienta para contestar la guía. Hasta pronto.